Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinomi y hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que me apetece muchísimo hacer y es hablando de mi saga favorita. De mi saga, bueno, mi saga como digo yo, pero ya sabéis que si dice arco favorito sería Dressrosa. Ya lo habréis visto en el título, me parece muy interesante, pero muy muy interesante hablar de Dressrosa. Me parece que tiene tantos puntos buenos de los que voy a hablar, creo que son como 13 o 14, que a lo mejor los separo en dos vídeos porque este queda muy largo. Así que ya sabéis, apoyad mucho este vídeo dando un buen like, suscribiéndoos, comentando lo que penséis de este arco también vosotros, comentando si lo que yo digo y las opiniones que os digo parecen bien o mal. Porque es una forma de crear comunidad, hablar entre nosotros, generar debate, hablar de Dressrosa y eso. Entonces, si tiene muchos likes este vídeo, pues sabré que os gusta que hable de Dressrosa, de mis sagas favoritas o arcos, de los puntos buenos que voy a dar. Como he dicho, a lo mejor los separo en dos vídeos porque tengo mucho que hablar, muchas cosas buenas de Dressrosa y no quiero hacerlo todo y juntarlo todo en un vídeo, hablar poco y dejar cosas sin decir. Y también tengo otra idea, que también lo voy a hacer en otro vídeo porque si no esto ya es un documental que duraría 3 horas hablando de One Piece en un vídeo. Y sería la parte mala, hablando de las cosas malas de Dressrosa porque vale, yo soy un amante de One Piece, lo amo más que a nadie. Pero, todos los animes, todas las historias, películas, series tienen partes malas. Tienen cosas malas que no encajan tanto, que a lo mejor a los espectadores no les gustan tanto, no nos hacen tanta gracia o no nos dan tanto hype. Y como creo que Dressrosa sí que tiene bastantes cosas malas que a mí tampoco me gustaron, pese a ser mi arco favorito, pues creo que también se merece un vídeo en el que hable de ello. Así que, dejad un buen like para apoyar el contenido y traeré cuanto antes los vídeos con la segunda parte de este, de lo mejor de Dressrosa y porque es mi arco favorito y también con lo malo de Dressrosa. Y por cierto, un saludo para en la cama a AlejandroGoncap11, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si tú quieres ser el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero. Así que, comencemos. El primer punto que quiero aumentar, Nakamas, el coliseo. Esto ya sabéis, coliseo barra torneo, es una mecánica que está, pues, yo creo que en todos los onens que he visto, en todos los animes que he visto, siempre hay un torneo, siempre hay un coliseo. Es algo muy interesante que ver para los espectadores, algo así como una rama de torneos en la que los participantes se van enfrentando entre ellos. Aquí en One Piece es algo diferente, claro, pero es que lo he visto en casi todos los animes. En Boku no Hero en la temporada 2 directamente, Dragon Ball es el padre de hacer esto, yo creo, entre muchos otros. Si no me equivoco, hay algo parecido también en Hunter, en la torre del cielo esa, la torre de batalla o como sea. No la de Pokémon, sino la de Hunter X Hunter. En Fairy Tail también hay un torneo. Vamos, en muchos de los animes que yo he visto, hay un torneo, me parece que es algo clásico que hacen todos los animes. Y parece que Oda no quería caerse con las ganas de decir también, vale, yo voy a organizar también un torneo, coliseo o lo que sea. Y yo también quiero hacerlo a mi manera. Entonces teníamos este coliseo de Dres Rosa en el que se enfrentaban muchos gladiadores, muchos piratas, muchos esclavos de Doflamingo, mucha gente de Dres Rosa. Vamos, muchos personajes interesantísimos en cuanto aparecieron todos los personajes que iban a participar en el coliseo. Aparte de Hype, que creo que todos tuvimos Hype, ya se generaron muchísimas teorías en plan de quién participará, quién es ese personaje, cómo que unos nuevos supernovas, quién es Cavendish, quién es Bartolomeo. No, Bartolomeo parecía un tío super que nos iba a caer mal, una especie de villano sangriento y luego es todo lo contrario, es un amor de personaje. Así que Oda, pues eso, hizo su coliseo en el que había cuatro grupos, ya vimos en cuál participaría Luffy, conocí a una chica llamada Rebeca, de la que hablaré seguramente en la parte mala de Dres Rosa, seguramente. Seguramente todos pensemos que debe estar en ese vídeo y no en este. Y bueno, pues el coliseo de Dres Rosa con muchísimas cosas buenas, no voy a pararme a detallar todo, pero es uno de mis puntos a favor para que el arco fuese mi favorito y crea yo que es el mejor arco de One Piece. Lo que más quiero comentar sobre todo es lo de Don Shinyao y lo de Harudin, o sea, lo de Harudin con la música típica de One Piece, la música que no puedo poner por copyright, ya sabéis que luego vienen problemitas con todo ahí, como siempre. Pero esa música sonando, Luffy después de que le dieran un golpe al toro, que le cogió muchísimo cariño pero simplemente le acababa de conocer, pero bueno, todos le cogimos cariño de repente. Harudin se enfada, le da un golpazo al toro ese para intentar ganar en el grupo de Luffy, que creo que era el D, ni me acuerdo. Y luego Luffy le contesta saltando ahí por los cielos y dándole un puñetazo al gigante que lo destrozaría y con la música épica de fondo encima. Y luego también lo de Don Shinyao, un pirata legendario que había peleado con el abuelo de Luffy, con Monkey de Garp, otro personaje interesantísimo. Se nos muestra encima un flashback del pasado de Garp, que eso también siempre es de recibo, siempre está increíble tenerlo. Más cosas sobre el haki, el haki de Don Shinyao contra el de Luffy, al final como Luffy resuelve conflicto peleando como siempre, pero con su firme personalidad de siempre y divertida. Don Shinyao que de repente cambia de opinión y ya no quiere matar al nieto de Garp, simplemente le quiere agradecer por devolverle su taladro en la cabeza. Y en definitiva Nakamas creo que este coliseo barra torneo sumó y mucho al arco de Tres Rosa. Segundo punto Nakamas, historia de Dres Rosa. Aquí no voy a hablar demasiado porque ya sabéis todos un poco pues cómo fue la historia, pero simplemente voy a nombrarlo para decir que es un gran punto a favor en la historia. Ya sabéis que Oda construye muy bien las historias de cada reino por el que pasan o por cada isla por la que pasan los Mugiwaras. Ya sea la Basta, la isla Jojiin, donde sea, te puede aburrir más o menos, pero la historia está perfectamente enlazada. Todos los personajes, quién será el soldadito de plomo, quién es este, los Tontata, la fábrica y todo, todo está bien hilado, todo está increíble. Así que me parece un punto a favor que la historia no fuese mala. Obviamente fue buena, ya sabemos que en el anime hubo cosas malas como el gran relleno que metieron, la repetición de escenas que fue hasta la saciedad, pero bueno, eso es para el vídeo de las cosas malas. La historia de Dressrosa, del reino de Dressrosa, me parece perfecta, se inspiró en España encima, que ya sabéis que es mi país. Y no tengo nada que decir Nakamas, otra vez una historia correcta, contada por Oda perfectamente. Otro gran punto a favor, pero gran, gran punto a favor, Sabo. La reaparición de Sabo. Esto fue increíble en Nakamas, o sea, ya todos sabíamos que Sabo aparecería de nuevo. O sea, cuando se vio su muerte, entre comillas, todos vimos como Dragón lo recogía y le decían, ¿qué haces con ese niño en los brazos? Y le enseñaron nada más la escena de morir Sabo, o sea, que estaba clarísimo. O sea, One Piece ahí no disimuló bastante bien, o no quiso disimular bastante bien, pero vamos, lo que no sabíamos nosotros es cuándo aparecería Sabo. Y para sorpresa de todos, pasaron pocos arcos después. Después del arco de 3D2i, estuvo la idea de Dressrosa, Pan Hazard y ya justo entre Rosa, de repente, Oda te clava y a Sabo, en el mejor momento, en el mejor escenario. Dándonos una escena súper emotiva, que a todos nos haría sentir cosas por dentro. Yo por lo menos sí que estuve a punto de llorar, o no recuerdo si lloré, porque ver a Sabo de nuevo con Luffy, la alegría que sintieron los dos al reencontrarse, es increíble. Que el hermano de Luffy estuviera vivo, pues, es genial para la historia. Creo que no dejaron cabos sueltos, creo que está bien explicado. Lo de perder la memoria, pues, ¿qué queréis que os digan Akamas? Es un recurso que utilizan muchos animes, te puede gustar más o menos, ahí está. Y al fin y al cabo, pues, nos cuentan la historia de Sabo, vemos a Sabo comer la mera mera no mi al final de Coliseo, enlazando con el primer punto del vídeo. Y que Sabo consumiese esa como no mi es increíble, nos hizo sentir cosas a todos por dentro, estoy seguro, igual que reencontrarnos con él, reencontrarnos con Ace. Reencontrarnos con la fruta de Ace, que estaba en manos de Oflamingo y que volvía a las manos de uno de sus hermanos, en las manos de Sabo. El cual además vimos utilizar sus técnicas de dragón, su haki, utilizar la mera mera y aprender a utilizarla en 10 segundos, o sea, lo que es increíble, bueno, 10 segundos o 5 segundos, lo que es increíble también. Seguro que Sabo es un personaje que va a ser fortísimo, no nos cabe duda. Y ya aprovecho para abrir debate en Akamas, creo que me dejéis en comentarios porque el otro día lo comentamos en un vídeo. ¿Qué nos parece más fuerte en el Arco de Tres Rosa, Sabo o Luffy? Yo creo que en ese momento a lo mejor Sabo era más fuerte, no sé, decídmelo vosotros que pensáis en comentarios, y así generamos algo más de debate. Pero yo creo que Sabo era más fuerte que Luffy en Tres Rosa. Y en definitiva a Akamas que ver a Sabo pues fue increíble, una escena muy muy emotiva, nos encantó a todos, y nos encantó mucho más que se comiese la mera mera. Y vamos con el cuarto punto a favor para mí, sé que para algunos esto no será un punto a favor, para mí sí que lo es, y lo he dividido en dos partes. Bueno, son dos razones en el mismo punto, el Goz Usopp y que Usopp descubriera el haki de observación. Esto también me parece una escena increíble, y yo os digo Nakamas, si para mí Tres Rosa es el mejor arco es porque tiene un montonazo de escenas increíbles. Ya sé que tuvo mucho relleno, ya sé que los tiraron mucho, es cosa del anime, no es cosa del manga. Yo, lamentablemente, suelo he visto a Tres Rosa en el anime, pero aún así, con todo lo malo digo que es el mejor arco. Empecemos por lo de Goz Usopp, y que os digo Nakamas, esto es graciosísimo, otra vez utilizar a Usopp como, pues yo que sé, recurso cómico para hacernos gracia a todos, ponerle una recompensa altísima que luego mantendría después del arco además, el Goz Usopp, la creación de Goz Usopp, con Harudina y levantándole en brazos. Increíble Nakamas, a mí me parece bastante gracioso, creo que a todos nos hizo gracia, ya sé que Usopp es un personaje que a mucha gente no le hace gracia, que incluso le tiene un poco de asco, yo no lo comparto, a mí me encantan todos los mohiguaras, ya sé que es diferente a los demás, ya sé que es más cobarde, que lo que hizo con los tontatas, con Robin y eso, cuando estaba con Treble y Sugar, pues es un poco despreciable, pero al fin y al cabo es como es Usopp, de cobarde, luego volvió y le salvó. Pero al fin y al cabo le digo a Usopp, no me podéis decir que no es algo que fuera bastante gracioso y agradable. Y luego tenemos la escena del Haki Usopp, que también me parece muy muy buena, como he dicho antes, Usopp haciendo todo lo posible, pero todo lo posible por salvar a su capitán, porque sabía que si Sugar le tocaba y utilizaba los efectos de la Hobby Hobby no Mía en él, convertiría a su capitán en juguete y ninguno de ellos lo recordaría, y es algo que Usopp no quería por nada del mundo. Es más, la frase que dijo Usopp me caló muchísimo y es Luffy no quiere un mar en el que tú no existas o algo así dijo. Bueno, he dicho que me caló mucho y ahora mismo ni la recuerdo, pero algo así era Nakamas, en plan de Luffy no quiere un mar en el que tú no existas, porque ya sabes que si los efectos de la Hobby Hobby no Mía hubieran afectado a Luffy, entonces nadie recordaría a Luffy porque se transformaría en juguete por los efectos de la fruta de Sugar. Así que me parece una escena preciosa que demuestra el amor de Usopp por su capitán, por su gran amigo Luffy, ya sabéis que pienso que es su mejor amigo, y bueno, y pues Usopp de repente despertando el Haki Observación cuando le vemos un personaje más débil, cuando le vemos un personaje que no debería estar dotado de tantas habilidades, pero de repente, por tener que salvar a su capitán, por hacer todo porque su capitán se convierte en ruidos piratas, nos regala una pedazo de escena increíble despertando el Haki Observación, sufriendo luego los efectos secundarios incluso, y no sé, Nakamas, una gran escena que para mí suma y mucho. Luego más tarde vamos a hablar del almirante, de que apareció en fusitora, pero antes quiero comentar dos cositas más Nakamas. La primera es Sandy, lo que Sandy hizo en Tres Rosa, y me vais a decir, bueno, pero si Sandy apareció dos minutos y luego hizo un poco el tonto con Viola, y luego se piró por ahí y no apareció más. Vale, pero lo poco que apareció me parece increíble. La escena en la que Sandy está con Nami, Momo y todos estos en el barco, con Chopper y Brook, que serían los que desaparecerían de Tres Rosa en ese momento, y no participarían más en el arco, y de repente apareció el barco de Big Mom. O sea, todos, todos nos quedamos flipando en el anime o en el manga, donde lo vieras, cuando de repente ves el gigantesco barco de Big Mom, con Pecoms, y con Tamago apareciendo de repente, y en ese momento dicen, mamá, no sé qué, no sé cuántos, refiriéndose a Big Mom, y dices tú, madre mía, no me digas que esté Big Mom, porque si ya tenemos mil problemas con lo que Flamingo está haciendo, con la que está liando en el Coliseo, con todos los juguetes de la isla, que están todos sufriendo, y de repente aparece Big Mom aquí, o sea, ya qué va a pasar, o sea, apaga y vámonos. Un almirante encima también estaba por ahí, pero bueno, Big Mom por lo visto no estaba ahí, pero sí que nos dejaron ahí con la duda, y tú te quedas flipando al ver el barco de Big Mom. Comento esto en el punto de Sanji, porque Sanji quien está ahí, llama a Luffy por el dente en mus y le dice, mira, Luffy, te pido permiso para atacar el barco de Big Mom. Y Luffy ni se lo piensa, y dice, mira, Sanji, si quieres atacar ese barco, aunque sea el barco de un Yonko, ataca, dale. Y mola mucho la escena en la que luego acaban atacando y tal, que se nos mostraría en Zou. Pero bueno, me encantó esa escena de Sanji con Big Mom, que luego enlazaría además con todo lo que pasó luego en Zou, con todo el casamiento de Sanji con la hija de Big Mom, de Pudding y todo eso, entonces está bien enlazado, ya te lo van mostrando en 3Rosa para que te veras haciendo la idea de que va a pasar algo ahí, de que se queda abierto para que te quedes con la duda, para generar interés, y eso también está muy bien Nakamas, no es solo el arco que estás viendo, sino que Oda aprovecha para meterte interés por otros arcos que luego van a aparecer, para seguir creando historia, para seguir creando interés en nosotros, en los fans. Así que bueno, comentar lo de Sanji que me pareció también muy guay, pedirle a Luffy permiso para atacar, y ahora vamos con otro punto, que es todo lo contrario, pero también me enamoró. Y el siguiente punto se produce, pues, escasos minutos después de lo que acabo de comentar de Sanji, y es que aparece Franky también llamando por Dendemus y a Luffy, le dice, oye, me acabo de enterar de toda la historia de los tontatas, toda la historia culta de esta isla, y Luffy, me da igual lo que tú me digas, me da igual si me das órdenes o no, me da igual si me das permiso o no, yo voy a ayudar a esta gente. Igual que yo admiro mucho a Zoro y a Robin por su lealtad a Luffy, porque creo que son los dos más leales de la banda, en el sentido estricto de la palabra, de lealtad, de si Luffy dice esto, yo lo hago y me callo, ya se vio como Zoro era así en el arco de Water 7 con el conflicto de Usopp y todo eso, y puede que sean los más leales, pero esas palabras de Franky de, mira, yo voy a ayudar a esta gente porque quiero ayudarles, con tu permiso o sin tu permiso, me parecieron increíbles, la verdad, me encantó, y claro, Luffy, ¿qué va a decir? Luffy al principio quería seguir el plan de Loh, porque Loh quería hacer la 13-14, llegamos, rompemos la fábrica de Smiles y vamos a escapar de Oflamingo porque estoy cagado de miedo, pero no, Luffy en ese momento, cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en la isla, al igual que Franky, dijo, mira, Franky quiere ayudar y yo también quiero ayudar y voy a patear el trasero a Oflamingo, que es lo que tenía que hacer desde un principio, no venir aquí y salir corriendo, así no se derrota a un Yonko ni se derrota a nadie. Así que Loh eres un cagado y muy bien por parte de Luffy querer cambiar de planes, querer hacer lo que le dice su corazón, al igual que quiero enaltecer la imagen de Franky en esta escena de, venga, vamos con todo, yo quiero ayudar a esta gente, me da igual lo que diga mi capitán. Ya digo que es un poquito de deslealtad, va en contra de mis gustos, pero al igual me gustó muchísimo la lealtad que tuvo Franky por sus principios y por querer ayudar a la gente, que al fin y al cabo es algo que su capitán iba a probar seguro. Así que una escena increíble, una escena más de Dreadrosa increíble y que para mí suma muchísimos puntos a este arco que es mi preferido. Y bueno Nakamas, se está quedando bastante largo el vídeo, así que vamos a hablar del último punto positivo para mí, para decir que este es mi arco favorito, ya os digo que tampoco quiero convencer a nadie yo simplemente doy mis puntos, quiero que os acordéis de esas escenas, que disfrutéis como yo he disfrutado y bueno, simplemente tened vuestra opinión y dejadme vuestra opinión en comentarios de bueno, pues Luffy no me te equivocas, para mí esto no me gustó tanto, esto está mal hecho y tal sed libres de comentar lo que queráis Nakamas, simplemente es mi opinión y por último quiero nombrar lo que he dicho antes, la aparición de un almirante, encima un nuevo almirante después del timeskip, siempre es algo muy 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 importante en One Piece, o sea Aokiji, Akainu, la entrada de Kizaru en Shabaody, todos los almirantes habían dejado el listón muy muy alto entonces cuando aparece un nuevo almirante en One Piece, ya sabes que se vienen cosas muy muy interesantes cosas que nos van a gustar mucho y bueno, lo de Fujitora no fue menos podemos decir que no fue tan tan épico como lo de Aokiji, como lo de Kizaru, lo que Akainu hizo por desgracia pero aún así, creo que Fujitora no dejó en mal lugar a los almirantes, a los almirantes lo que son los almirantes para One Piece, así que me pareció un puntazo aparecer un nuevo almirante aquí con una nueva personalidad, una nueva fruta del diablo increíble y una nueva justicia porque eso también es importante en Akamas, cada almirante tiene su justicia, tiene su forma de pensar y aquí descubríamos una nueva con el cieguito, con Fujitora pero lo más importante, que es lo que he nombrado antes, la Kumo no Mi la Kumo no Mi que va a dar para, no sé, como 10.000 cuentas más de Youtube de Youtubers haciendo teorías, porque es una Kumo no Mi increíble, la Zushi Zushi no Mi vimos muchísimo de ella en Tres Rosa y nos queda muchísimo por ver y además también quiero nombrar algo, porque podría tirarme 20 minutos hablando de Fujitora de que está muy bien que aparezca un almirante, de su Kumo no Mi pero también hay que nombrar algo muy muy épico, que creo que pasa desapercibido y pasa al final del arco, y es que vimos a Luffy peleando con un almirante a ver, creo que está claro que ni Luffy va con todas, porque Luffy piensa que es buena persona y de la misma manera al revés, Fujitora piensa que Luffy pese a ser pirata es buena persona y no fueron con todas, pero pelear, pelearon y si tú dices a alguien, antes del time skip, que Luffy pelearía en este arco con un almirante pues seguramente se quedaría flipando y diciendo, madre mía, yo quiero ver eso sí o sí y es un hype que todos tenemos, es algo que nos interesa a todos Luffy versus un almirante, y eso también fue increíble luego ya te puedes quedar con eso, con que Fujitora al final es más buenito que el pan y dice, madre mía, soy ciego pero me gustaría ver el rostro de Luffy porque parece una buena persona y seguro que lo amo, y esas cosas, pero bueno al fin y al cabo, muy muy interesante la participación de Fujitora en el arco suma muchísimos puntos positivos para mí, que aparece un almirante aquí no se sabía muy bien con quien iba, pelea con Sabo, pelea con Zoro, pelea con Luffy pelea con Doflamingo, y peleó hasta con los tíos estos del casino ese que le intentaban timar creo que peleó hasta con Rebeca y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, creo de momento son 7 puntos positivos el vídeo se está estirando muchísimo, pero es que tengo mucho que decir de por qué este es mi arco favorito, y por qué para mí es el mejor arco de One Piece así que nada Nakama, otra vez haciendo un vídeo sin guión, espero que te haya gustado si es así, por favor, deja un buen like, porque es la forma de hacerme saber a mí que este tipo de vídeos te gustan, sin guión, hablando tranquilamente dando mis puntos, mi opinión, y nada, os invito de nuevo, otra vez más por quinta vez, a comentar abajo lo que vosotros pensáis a dar vuestra opinión, a decirme cuál es vuestro arco favorito y nada, dejar un buen like para apoyar este contenido por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo también sin guión hablando de la tripulación de Kaido, haciendo una crítica a las smiles me quedó muy bien el vídeo porque me habéis dicho, os encantó a todos así que espero que lo veáis, y por aquí a la izquierda te dejo un botón para que te unas a mi tripulación, espero que te unas y cada vez seamos más y más Nakamas nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas